No quiero que al pasarte por la calle, unos ojos con detalle, vayan besando tu pie. No quiero que con frases juguetonas, alguien dice que te adora y que tu amor será de él. No quiero que me nombres otra gente, o que digas de repente que en tus sueños no estoy yo. No quiero que te nombren otras pocas, y en las cosas que tu invocas no esté presente mi amor. Te cedo, soy celoso pues te quiero, y amoroso yo te espero, pues tu amor es para mí. Te juro que no toques desconfianza, es tan solo la ignoranza, cuando estoy lejos de ti. No quiero que con frases juguetonas, alguien dice que te adora y que tu amor será de él. No quiero que me nombres otra gente, o que digas de repente que en tus sueños no estoy yo. No quiero que te nombren otras pocas, y en las cosas que tu invocas no esté presente mi amor. Te cedo, soy celoso pues te quiero, y amoroso yo te espero, pues tu amor es para mí. Te juro que no toques desconfianza, es tan solo la ignoranza, cuando estoy lejos de ti. La 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 Gracias por ver el video.